Y tú mi musa yo te canto y como Travis y Kylie siempre damos el canto Me gustas desde que yo voy al cuarto y me gustaría ver tu ropa tirada en mi cuarto Y tu olor se queda en mi almohada dejando mi habitación un poco desordenada Me hace gracia cuando tú te enfadas y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara Ey, y contigo está guay, me siento con superpoderes como el Superman Y eres una droga letal, no sé que tienes pero juro que me haces volar Y es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gusta hasta tu foto del DNI Y es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan todas tus fotos, baby Baby, como molas, por ti ya me he cansado de surfear todas las olas Tus besos me provocan paranoia, me flipa cuando te despistas y vas a tu bola Y te veo caminando, y pasas por mi esquina, se te quedan todos mirando Estás tremenda aunque pasen los años, yo tengo en la cabeza ser contigo millonario Y ahora la resaca la paso contigo, se pasa un poco mal pero es divertido Siempre dije la peli mala por mi, me encanta estar contigo viendo Netflix Sé que estoy un poco loco de ti, miro en tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan todas tus fotos de BNI Sé que estoy un poco loco de ti, miro en tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan todas tus fotos de BNI Sé que estoy un poco loco de ti, miro en tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan todas tus fotos de BNI Y me gustan todas tus fotos de BNI Y me gusta estar tu foto del DNI Y me gusta estar tu foto del DNI